Vamos al centro de Lima con Ronnie Meillan. Ronnie. Nicolás, ¿cómo estás? Regresamos nuevamente aquí a la cuadra 2 del Girona, porque en estos momentos se va a develar, se va a conocer las fachadas recuperadas, además de los balcones que tienen alto valor. De Lima, entonces, Ronnie Meillan hace unos minutos nada más nos contaba sobre esta actividad mediante la cual se van a entregar este primer grupo de fachadas y balcones restaurados, considerados patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos entonces nuevamente el contacto con Ronnie Meillan, que se encuentra con el alcalde. Adelante. Son dos cocheras. Solo espera un momentito. Dos cocheras. Perla, Nicolás, ¿cómo estás? Sí, regresamos aquí a la cuadra 2 del Girona, donde se está entregando el primer lote de fachadas y balcones recuperados de alto valor histórico. Ha llegado hasta aquí el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, brindando detalles al respecto. Escuchemos. Con suma transparencia. ¿Cuáles son las obras que faltan culminar? ¿De nosotros? Me faltan un montonal de obras de culminar. Por ejemplo, la avenida La Molina ya la estamos culminando. La Javier Prado ya la estamos ampliando. Vamos a hacer, por ejemplo, debajo del puente Quiñones un paso para el corredor rojo. Estamos ampliando la Javier Prado entre el paso de la República y la avenida Arequipa y el puente. Estamos haciendo la avenida Argentina, que ya la estamos ampliando. No, este, entre, perdón, entre este, el, la avenida Universitaria. Sin embargo, su desaprobación está alrededor del 60%. ¿Por qué creen que sucede esto? ¿Y por qué no lo vemos? Al contrario, decimos que está alrededor del 40%. Mi aprobación. Y la compara con los demás líderes políticos. Alcalde, estamos en vivo para TV, pero hoy se entrega el primer lote de fachadas y balcones recuperados, básicamente en Girón, Ancash, cuadra 2. Coméntenos un poco de cómo ha sido el trabajo. Este es un trabajo que viene de la gestión pasada, que pensábamos, se acuerdan de usted, por acá esto era intracitable, todo esto era una... Vamos a hablar de las cosas también, muchos hacinamientos humanos, etc. Todas esas personas vivían en ínfimas condiciones. O sea, esto no solo es estético, esto comenzó en un plan que se hace movilizando, cambiando a todas estas personas a vivir a la nueva construcción y donde está el parque, la muralla, que también era un basural. Y luego después hemos entrado poco a poco a ir a restaurar todas las casas. Alcalde, en relación al parque también, que es otra obra que usted va a realizar, ¿cómo va ese proceso? Porque el Ministerio de Cultura se ha pronunciado de que deben solicitar un permiso en relación a que es un patrimonio cultural. Bueno, nadie difiere con eso. Todos los permisos que hay que presentarse serán, ¿no? Ahora, ¿pero van a tener comunicación con el Ministerio para subsanar este inconveniente? Pero claro, si se presenta, pueden ser listos. Llevan las pruebas, las pruebas y eso se respeta. No hay mayor problema. Y la buena aprob se tenía previsto para hoy, ¿no? Ya, seguro, pero eso no, 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 y no se cumple con ello, ¿no? Bueno, sin aburrirlos, claro. Muy bien, entonces, estamos nosotros aquí en la cuadra 2 del Girón, Ancash, donde ya en unos momentos se va a sacar esta tela para poder conocer también uno de los balcones que forman parte de la recuperación que se ha realizado aquí en el Centro Histórico de Lima. Estamos hablando de este grupo, que es el primero, porque son tres, y este corresponde a inmuebles ubicados en el eje de Ancash y Caravaya, uno de los ejes más transitados de Lima, que une la Plaza de Armas con la Plazuela San Francisco. Entonces, ya estamos observando. Este es uno de los balcones que se recupera para dar no solamente valor estético, como lo mencionó el alcalde, sino también un valor histórico a nuestra ciudad. Con esta información desde el centro de Lima, vamos a regresar con ustedes, Perla y Nicolás, y también déjense una vuelta por este lugar para que aprecien cómo ha quedado Lima. Adelante. El alcalde Luis Castañeda Alosio hacía referencia a un requerimiento que le ha hecho el Ministerio de Cultura el 2 de julio a través de un oficio por el anuncio que hiciera de la construcción de este parque temático Héroes de la Democracia en el Cercado de Lima. Un espacio que ha levantado diferentes opiniones y críticas desde diferentes sectores, más aún cuando el titular del Congreso, Luis Castañeda, anunció que justamente fue invitado para inaugurar este parque que contaría la verdadera historia del terrorismo en el Perú, lo que surgiría como una alternativa, dicen algunos. AlUM. AlUM, al que es el Museo... El Lugar de la Memoria. El Lugar de la Memoria, perdón. Entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Cultura es requerirle al municipio de Lima que por tratarse de un espacio público que además es patrimonio, tiene que contar con todos los permisos correspondientes, pasando por el propio Ministerio. De lo contrario, no podría ejecutarse esta obra que además estaría ubicada en el Parque Neptuno o el Parque Juana Alarco, lo que incluiría su remodelación por más de 774 mil soles. Algunos han considerado que este gasto sería enorme y no sería oportuno. Un gasto que sale de los impuestos, ¿no es cierto?, que recibe la Municipalidad de Lima. Gracias.